María Fernanda Cabal se burló de Daniel Quintero ante hallazgos fiscales por 34 mil millones en la alcaldía de Medellín. Cara de ratón. La senadora con una frase sugerente asoció a Daniel Quintero con los hallazgos de la Contraloría de Medellín. Luego de que la Contraloría de Medellín notificara 110 hallazgos fiscales que procederían de por lo menos nueve entidades públicas durante la administración de Daniel Quintero. La senadora María Fernanda Cabal decidió no quedarse callada para resaltar las presuntas implicaciones del exalcalde en las irregularidades. A través de su cuenta X, la funcionaria reaccionó a la noticia publicada por Blue, sección Antioquia, y aprovechó la fotografía que se usó en ese momento para sostener que Quintero tiene cara de ratón. A esta declaración le agregó el emoji de dinero para asociar las anomalías fiscales con el exalcalde y de paso por su apariencia física. Las irregularidades notificadas por la Contraloría. Tras una auditoría que ya venía realizando la Contraloría en la administración del exalcalde Daniel Quintero, la institución indicó irregularidades financieras que superarían los 34 mil 450 millones de pesos. De acuerdo con la información que emitió la misma Contraloría, la indagación evidenció estos casos en múltiples entidades del conglomerado público, nueve del total de 34, y dio como resultado 110 hallazgos fiscales. Datos que publicó el diario Antioquia y el colombiano expresaron que dentro de las entidades más afectadas por estas irregularidades se encuentra la empresa de desarrollo urbano, edu, con anomalías financieras por el valor de 116 mil millones de pesos. Metrosalud con desviaciones por 5 mil millones de pesos. El sector de la infraestructura educativa por 500 millones de pesos. Y Telemedellín con 700 millones de pesos en irregularidades. Otros hallazgos significativos incluyen problemas en Tigo Une, donde se reportó un aumento del 70% en los gastos y una pérdida de 1.700 millones de pesos. Y el hidro y tuango con problemas por 1.800 millones de pesos. Relacionados principalmente con sanciones económicas, como se leyó en el reporte del portal informativo. El Contralor General de Medellín, Pablo Garcés, fue el encargado de hacer público este informe. En sus declaraciones destacó particularmente preocupante el caso de los fondos fijos de la administración, donde se encontró un posible detrimento patrimonial de 117 millones de pesos. Dentro de este apartado, ya en 2023 se había dejado a la luz que más del 93,5% de los fondos habrían sido utilizados por Quintero en restaurantes y algunos otros gastos. Un total de 124 millones 566 mil pesos. Y no fueron debidamente autorizados ni certificados para propósito original del Fondo Fijo, el cual era supuestamente para cubrir gastos de reuniones oficiales. Además de los ya mencionados otros presuntos malos manejos presupuestales se detectaron en terminales Medellín y MetroPlus, pues se registraron pérdidas millonarias entre los años 2020 a 2023. Estas revelaciones siguen a una serie de investigaciones previas que también señalaban presuntos detrimentos en la gestión fiscal de la alcaldía de Daniel Quintero, quien renunció a su cargo el 30 de septiembre del año anterior. Así se defendió Quintero. En respuesta a los casos expuestos por Garcés, que además se ha sumado a señalamientos que el actual alcalde Federico Gutiérrez ha hecho, Quintero acudió a las redes sociales en su defensa. En la noche del 7 de febrero, publicó un trino en el que adjuntó las capturas de derecho y petición remitido también a la Procuraduría, en el que revelaría las afirmaciones de Gutiérrez sobre el presunto déficit millonario en la caja de la alcaldía. Además, le regresó la responsabilidad. ¡Gracias por ver el video!